Vamos andando y cegando, mayoral de la cuadrilla. Vamos andando y cegando, así se gana la vida. Vamos andando y cegando, así se gana la vida. Vamos andando y cegando, así se gana la vida. Vamos andando y cegando, así se gana la vida. Vamos andando y cegando, así se gana la vida. 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 Esos amores malditos, solo me quedan recuerdos. Un niño de ojos azules es un ángelín del cielo. Un niño de ojos azules es un ángelín del cielo. Al acostarlo en la cuna, no duerme sin que le cante las canciones de aquel hombre que anda por el mundo alante. Por tener una caída, me llaman la mujer mundial. Una caída, me llaman la vida. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!